El que nunca me hice me atrancao Hoy si ando con la sangre caliente pendiente Esta noche me volé a muerte ¡Oye, aquí no hay escapatoria! ¡Gracias! Corran, que yo ando por ahí Corran, si no quieres morir Corran, hace difícil pa' ti Matarme a mí, porque no voy con ti Corran, que yo ando por ahí Corran, si no quieres morir Corran, hace difícil pa' ti Matarme a mí, porque no voy con ti Corran, a ti llegó el que lo forra Yo soy el que lo mata sin muerte y sin gorra Yo soy el chazador y tú la zorra Perra, machorra Ando como un laser Estivao por Bayamón, o te vas en la Blazer Si te mueres recibe y tu mensaje es tu Razer ¡Boo! Quiero rellenar el diploma en donde cargan los Bricer Y no discrimino, ando matando cochinos El que se lamba lo explota si molestia en el camino Mi puerto es comino, si yo en mi área domino Soy el canino, que en la gota se te vino ¡Hey! Yo, Trevor, clan La máquina ¿Ok? Aguántese los pantalones Corran, que yo ando por ahí Corran, si no quieres morir Corran, hace difícil pa' ti Matarme a mí cuando yo vuelto Si yo soy un cuelco, ¿por qué no te mira al espejo? Y la cara es por aquí, vas a ver que ando el pendejo No me dejo, tú tienes quitando los pellejos Y tus cuatro ojos, vas a ver que me voy a jugar lejos Tú que nunca vas a estar Ya me vas a decir, pues dale, rompe a mamá Voy a copiar, lo mejor que sabes hacer Si no es mirando pa' la otra, sabes cómo que se mueran la ropa A la mujer es tan dulce Pa' ella eres como la minofa Y a la fuerza es loca Con la mente de tu boca Cada cagar es lo que tú le tomas Y no me toca Con una de dos balas locas Llevas años intentando, tú lo sabes, poder foca Yo sigo gente, pobre y sin a qué perder Quieres decir que aquí nos vamos a joder Ya están guiados Perfumados y emprendados Con una paz, como aquí no me dicen de cara Y mamá, aún estás frustrado Porque tu tiempo ha pasado Devuélvele a todo el mundo lo que te ha ofrecido Corra, que yo ando por ahí Corra, si no quieres morir Corra, va a ser difícil pa' ti Matarme a mí cuando yo voy por ti Corra, que yo ando por ahí Corra, si no quieres morir Corra, que yo ando por ahí Matarme a mí cuando yo voy por ti Yo, ponle ruedita a la bicicleta de los nenes Que se me quen Todos estos lechones estaban haciendo su agosto Yo he estado de vacaciones Pero ¿saben qué? Estoy vendiendo la libra de cuerpo al costo Así que aguántense los pantalones Que llegué yo Treble, crack, la máquina Corra, corra, net record Corra, corra, blow music factory Y por supuesto La compañía más fuerte del género W White Record Welcome to the jungle Coming soon Macatranes, ok music Oye, esto es respeto Por la bola de nosotros Ok, ok Que, que Real music factory Chica, pum, tra, crack Music, DJ Joe Distinguido público y fanático El mundo entero Lo que se ve no se pregunta Con velocidad y resistencia Ustedes saben por qué no hemos salido Que, que, que Pero gracias por estar ahí Apoyándonos y esperándonos Oye, tú sabes El que deba Que pague pa' que se acredite Se te va a ir de crédito, chico Este es el sentir de un hermano dolido Espere pronto, chico Chica Oye, tú sabes Si te voy a ir de crédito, chico Que, que, que Si te va a ir de crédito, chico Oye, tú sabes